El visitante de la exposición es algo que no puede haber en ningún otro sitio. Es decir, hemos buscado elementos originales, maquetas de nuestra colección de maquetas a lo largo de todo el tiempo y de croquis originales, unos croquis que son nuestro instrumento de trabajo, de manera que el visitante tenga acceso a una información que no va a tener de ninguna otra manera. La primera intervención sería la que le propusimos al ICOHACER sobre la posibilidad de comunicar la parte inferior con la parte alta. Eso nos permite que la manera de exponer en el nivel bajo sea idéntica a la manera de exponer en el nivel alto, que utilicemos una direccionalidad muy marcada para las mesas, para la iluminación y para todo. Es decir, que todo el esfuerzo viene a intentar reforzar el eje que se produciría entre aquella fotografía de José Manuel Ballester del estadio y esta fotografía que tengo enfrente, que es la de Doña María Coronel, y darle unidad al espacio de la exposición. Hemos pintado el conjunto de la sala en un color muy parecido al del suelo, por lo cual también desaparecen en buena medida los límites entre pared y suelo. Las mesas funcionan como lámparas. Las mesas son blancas, por lo tanto, al tener la luz, iluminan hacia arriba y nos podemos permitir tener un nivel de iluminación relativamente bajo encima de la mesa porque este blanco funciona realmente como una lámpara hacia arriba que da luz indirecta. Por muchas razones el nuevo Estadio Atlético de Madrid es una obra importante y es la obra más destacada de la exposición. En primer lugar, porque la propia calidad de la obra en sí o la propia de la obra inicial, el edificio que terminamos el año 94, ya nos parece uno de nuestros edificios más importantes. Hemos acumulado maquetas desde el proyecto inicial hasta maquetas del último proyecto. Hemos hecho una maqueta muy especial para explicar la cubierta, colocada en una posición en la que se puede apreciar desde abajo cuál es la forma y hemos hecho también un vídeo de una duración mayor que los otros vídeos que existen en la exposición explicando el proceso en el que estamos en este momento, que día a día se va quedando antiguo. Es una cosa un poco curiosa que uno trata de mostrar la última situación y cuando ya la está mostrando ya dice, hombre, ya esto está en otra situación. Pero en cualquier caso, sí es verdad que hemos querido destacar este proyecto de una manera especial por las razones que antes ya has explicado. Gracias.